Que hay un deterioro progresivo, evidente, de mucha de la infraestructura urbana con la que cuenta la ciudad y esto por un lado nos afecta a quienes vivimos aquí, pero también es claramente apreciado por aquellos que nos visitan para invertir en la ciudad. Nuestra concepción del CEDEM es que no podemos dejar que la infraestructura de la ciudad, lo que nos hace como ciudad, que se ha construido a lo largo de 111 años de historia, se nos termine de deteriorar. Por eso pensamos que este deterioro en buena medida obedece a una incapacidad estructural que va más allá de las personas del gobierno municipal para cumplir con su finalidad principal que es dotar de infraestructura y servicios públicos a la población. Por eso saludamos y vemos con muy buenos ojos que el gobierno municipal haya encargado un diagnóstico integral para conocer cuál es la situación de las finanzas públicas municipales.